Y miren nada más la ex hacienda de Pablo Escobar Madre Santísima Ahí estaba Más de 8 hectáreas Medía esto Y bueno amigos de redes Pues el día de hoy andamos acá en este En Guatapé, en Colombia En la represa Peñol Así que vamos a dar un tour por aquí Y miren aquí andamos en este gran tour Aquí andamos todos los amigos Que venimos desde Oaxaca, desde México Ahí caminé Santiago de la Tepa Nacional En Pino York En Pino de Pino Doña Reinita de Pino De la Asunción Este centro Y Pino de Pino Que lo mire Que lo mire Que lo mire Que anda también Ahí andamos en este gran tour Desde Miguel Guatlan también Anda Catarina Cuéxtla Está Cuéxtla Miren Catarina no va a llevar uno para Pai Hijo No la verdad Está Afuera Tomás Pero andate tú Está chingón Se parece mucho a las represas de allá de México Pero híjole Su vegetación de aquí es un poquito diferente Ustedes pueden ver ahí a los árboles Con la esta La que ocupamos para navidad Para hacer los nacimientos Ahí está chingoncísimo Vamos a visitar a ver que encontramos Y como ya escucharon Pues el amigo dice que aquí era Este Como todas las represas Antes era un pueblo Ahí en Oaxaca también tenemos así Que fueron inundados Ahí sobre todo ahí Este La zona de La cuanca del Papaluapan Ahí este Milira y todo eso Ese pueblo Que se fue inundado Y aquí está la La crucecita Ahí era la La iglesia o la capilla Aquí está 230 años Madre Santísima No y los paisajes Están bien chidos aquí No sé Este Me da un aire así como Híjole Tal vez Mil islas Pero con las islas Más altas ¿Por qué checamos? Pues ya saben Y miren amigos de redes Esa es la hacienda Era la hacienda De Híjole De este personaje Colombiano Pablo Escobar Garibia Gariba No me acuerdo Cómo se llama Híjole Tantas series Tantas películas Que han hecho De este personaje Colombiano Hola ¿Cómo están? Pues yo pues Mi son mis campeón Ahí está Miren Todo allá A su finca La finca Finca la manuela En honor a su hija Eso cuenta Hola Hola ¿Cómo están? Pues De hecho yo Ahí estaba Más de 8 hectáreas Medía esto Hace, hace, hace Muchos años Pues todos Todos nos conocen La historia La historia De cómo empezó Cómo Cómo siguió Y cómo fue capturado Y bueno Y este Lo agarraron Miren Esa casa blanca Dice que es De la Salud Salud Pues ya son buenas Porque pues ya Nadie habita Ya nadie Habita Ahí está Miren Ahí está El túnel Está Uno de los Las chicas Que se echan Pansan Ahí Ahí Y miren Ahí era donde Hacía sus París Sus París Ahí también La discoteca Ahí está Miren La de Jaime Rodríguez Que siempre Colombiano Cuando decidí Registrar Una precariedad Híjole Es como Shakira Con Piqué Cuando se divorciaron Pues dejaron Dejaron De la casa Algo Así Y miren Ahí está La famosísima Piedra Del Peñol Un atractivo Turístico A nivel Híjole Mundial La verdad Imagínense Desde México Hemos visto Videos De ese Esa piedra De que Se suben Ahí Dice Ahí Que es De una Familia Pero pues Bueno Ahí está Esa famosísima Piedra Si aguantamos La subimos Pero yo creo Que ya Se va por otra Acación Que vengamos Ahí está J Balvin Madre santísima La de J Balvin Y la de Valuma ¿Cuál es? Tiene Pari J Balvin Y no nos Invitó Ahí está Miren Ese es Del tatuaje Ese es Del tatuaje Tenía razón De Hijo De Su Pinche Se llama House Mura Aquí Ah Y la de Maluma Esta de Al lado Ahí anda Maluma Miren Maluma Laguneño Yo creo Yo creo que Ante tanto Celular Que está Grabando Yo creo Que está Famoso Creo Está Colaborando Yo creo Que este Sí Con algo En particular Con un Iphone Ni no Tiene Ni Minutos Ni Para Llamas Ella me Graba Y me Graba Y yo La miro De Prisa Que Bueno Que ahorita Tenga Regalando La sonrisa Se pueden Irse Con ellas Solo Miran Te reojo Como El amor Por el ciego Se van Con las De anteojo Para usted También Tenemos Ya veo En el Parecido Yo no Sé Dónde Dejó Es Que No Tiene Marido Y Aunque Tengo Relación Pero Me Puedo Arriesgar Si Usted Me Da La Pensión Miremos A La Señora Como Está Ahorita Preciso No Creo Que Identifica Y No Sabe Lo Que Quiso Pues La Señora Es Tan Brava Lo Dice Este Colum De Tan Brava Que Se Voltea Las Tajadas Con La Mano Que Se O La Mano Que Se O La Voy a Contarle Al Amigo Que Ahorita Estaba Perdido Taja Taja Ella que está contenta en el momento, que disfruta de antemano de este bello talento. Qué bueno que sea así, de hecho se reconcilia y así se pasa sabroso si se disfruta en familia. Yo lo veo conocido cuando le vi el peluquín y yo veo que no era de Huaca de Medellín. Será de hermanos Gasca, le digo lo resolvemos y que venga, venga pronto porque es que ya no volvemos. Vemos cómo disfruta, diante bella mirada, no disfruta que ya tiene la guerra muy mal casada. Qué bueno que estén acá, de eso no hay su queja, tranquilo si estás soltero, por ahí hay mucha pareja. El hombre me mira mucho, esta genera terror, pero quisiera decirle que de hecho si hay valor. El hombre no va al gimnasio, de hecho ni creería, no es modelo que factura, sino de carnicería. A ver la gente animada, yo creo que no se deja de poner ahora tranquilo. No pone ninguna queja, animada como bella, le digo ahorita quiero, pero no puedo bailar porque ya no estoy soltero. Ni ella. Ahora sí la del día. Calma. Ella tiene su cachucha y dice que por ahí venía pa' visitar lo sabroso en Medellín. Qué bueno que fuera así, de hecho si no fue así, y no pasé al concierto que hizo la Karolchí. Qué bueno que fuera así, y no pasé al concierto que hizo la Karolchí. Miremos a la señora, ahorita está disfrutando, y se vino pa'l paseo, y no se vino quejando. Que dirá ya no hay problemas, de hecho ya todo pasa, y por eso es que al marido ella lo dejó en la casa. Sí. 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 y sabe que garantiza en todo con argumento quisiera irse con ella por la bendición de dios porque se acuesta con ella y piensa que está con dos dios me libre pongan el tema que quiera que yo estoy improvisando y los necesito alegres para después yo ir cobrando yo no los quiero aburridos en esta oportunidad si la vida es para gozar y tener felicidad y bueno amigos de la red pues así fue la visita que le hicimos aquí a la represa del Peñol de Guatapé ahí conocimos las casas, si la verdad Pablo Escobar, Jimmy Rodríguez, Maluma, Jill Balvin y de todos aquí andan así que un saludito de partes amigo Pepe Velázquez gracias Gracias.